Buenos días chicos, martes 17 de enero, ayer fue el día de la croqueta Y encima Blumondie, ¿cómo va a ser? El día más triste del año, si es el día de la croqueta, compadre Vamos a empezar por aireo, que esa no falla nunca Aireo, Rusia Sentimiento, acoloso Traca No vale leerme la mente, traca Pues será trama, quien avante la mano, ¿quién quiere trama? Traza Y traga, coge de gato Trama, con M Trama con M, porque ha sido lo que más ha votado la gente La trama, a ver que tramas Que levante la mano, ¿quién quiere traza? Que levante la mano, ¿quién quiere traga? Empate tío, eh, traga Eh, lo voy a decir Verdad, verdad, como sea trazo, me llevo la mano Es trazo No, es trazo Yo he dicho trazo Vamos a ver ¿Qué ha dicho trazo? Trala No, no Like, suscríbete Y dale a la campanita Espera un momento Y si no, ¿qué? ¡Humbo! ¡Humbo! ¡Humbo!